¿Qué es el stock bovino de la República Argentina? El stock bovino fueron vientres, fueron vacas madres, que se comercializaron a terceros países. Quienes más sintieron esta baja, esta merma, fueron los productores medianos. Los productores medianos hoy se encuentran en una situación muy compleja en la provincia de San Luis, en donde les cuesta poder recuperar ese stock bovino que perdieron. Hoy se encuentran con propiedades que tienen una evaluación importante y no consiguen todavía herramientas crediticias que le puedan facilitar insertarse nuevamente en la productividad, obviamente en la competitividad. Hoy la situación de esas personas que se desbancarizaron en la provincia de San Luis hace de que la bancarización de ellos nuevamente les lleve una trayectoria no mínima de 3 a 5 años para poder nuevamente acceder a créditos.